después de tres torneos en el fútbol mexicano, la cosa no dio para más. Florian Tubá es el jugador sacrificado de los Tigres para dejar su lugar en la institución a Nicolás Ibañez. Bienvenidos ahora del deporte, qué gusto me da saludarlos, qué bueno que están por acá. Es una noticia que se rumoraba, es una noticia que había trascendido bastante durante los últimos días, pero es hoy, es hoy jueves diecinueve de enero cuando ya le comunicaron a Florian Tubá que se va a ir del equipo y pues a ver, vamos a platicar un poquito de 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 todo el contexto, ¿no? Primero hablemos de algunos datos. Yo la verdad no me esperaba cuando contratan a Florian, no me esperaba que que la historia terminara de esta manera. Claro que siempre le puede ir mal una contratación, siempre puede, siempre puede haber errores, siempre puede haber cosas indeseables, pero pero no esperaba que fuera que fuera así. Algunos números primero, Florian Tubá jugó en el equipo de Tigres, treinta y ocho partidos, marcó ocho goles y dio cinco asistencias, es decir, que en treinta y ocho juegos participó en tres goles, y ahora atención a este dato, desde que Florian Tubá llegó al fútbol mexicano, es decir, en el torneo Apertuna dos mil veintiuno, fue el cuarto jugador que participó en más goles y asistencias. Ahí te va quiénes son estos jugadores. El número uno es André Pierre Gignac, que participó en cuarenta y uno. El número dos es Luis Quiñones, que participó en diecinueve. El número tres es Nicolás El Diente López, que participó en dieciocho. El cuarto, Florian Tubá, con trece. Y el quinto, Juan Pablo Vigón, también con trece. Es decir, Florian Tubá, que estaba ganando anualmente cinco millones de dólares, que era el jugador mejor pagado de toda la liga y de la historia del fútbol mexicano, y el futbolista más caro de México, generó lo mismo que Juan Pablo Vigón, que en su momento llegó, como muchos, para un desconocido. El rendimiento de Florian Tubá definitivamente en Tigres fue bajo. Estuvo muy, muy por debajo de lo que esperábamos de de él. Y ahora también hay hay una cosa que decir, ¿no? Cuando se decide contratar a Florian Tubá para que defienda los colores de Tigres, cuando existe ese contacto entre André Pierre Gignac y el jugador, y estaba la oferta de Italia, de Alemania, de España, de Italia también, y de Francia para que continuara. Tigres lo convence obviamente con un proyecto deportivo donde se pensaba que él podía ser el sustituto a nivel figura de André Pierre Gignac. En algunos programas Gignac dijo que que lo apoyaba totalmente, que era su sucesor, que era el príncipe, pero termina saliendo mal. Esto yo no lo catalogo como un error de la directiva, ni como un error de Miguel Herrera, ni como un error de Diego Coca. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es un error enteramente de Florian Tubá, de su rendimiento, de que no se adaptó al tema del calor, al tema físico, y que de pronto sí veíamos en él picos muy altos de rendimiento. Veíamos en él un nivel destacado durante algunos momentos. ¿Pero qué pasaba? Difícilmente te daba buenos partidos de noventa minutos. La segunda temporada de Florian Tubá fue buena, tuvo buenos números, registró bien. El tema es que no lo hizo ni en la primera, ni en la tercera, solamente a la mitad de su paso por Tigres. Y cuando estás viendo que esta institución se está renovando, está reforzándose con jugadores como Fernando Gorrerán, como Nicolás Ibáñez, pues la verdad por un tema de rendimiento, Florian Tubá era el que tenía que salir. Era el que tenía que irse por un tema de rendimiento. Esta salida de Florian Tubá de Tigres, a mí me parece una decisión valiente de la directiva, después de que fueron estos mismos, el presidente Mauricio Culebro, el director deportivo Antonio Sancho, quienes apostaron muy fuerte por este jugador francés, pero también son los que deben tomar la decisión de que ya no daba para más. Florian fue un acierto en la contratación. Florian hicieron todo lo correcto para traerlo. Un jugador a buena edad, con buena trayectoria y de buen nivel, pero que al llegar a México su rendimiento fue malo. Una cosa es la contratación y otra cosa es el fichaje. Perdón, ahí les voy otra vez. Una cosa es la contratación y otra cosa es el rendimiento. Son situaciones que se van a medir por separado. Puede haber contrataciones de las cuales no se espere tanto y les vaya de una manera extraordinaria y hay contrataciones con Florian Tuva, del cual se espera muchísimo y termina dándote casi nada. Yo creo que el mayor recuerdo de Florian va a ser ese golazo en el clásico regiomontano, el gol casi de media cancha Esteban Andrada, que si se entró, que si tiró, lo que gusten y manden, pero fue un pinche golazo y con esas van a tener que quedar. Ahora, había un una cosa que pusieron la gente de la página lo bueno, lo feo y lo malo del fútbol mexicano, una página de Facebook, de Instagram, Twitter también, les mando un saludo, que decían Florian Tuva llegó para sentarse en la mesa de Gignac, de Tomás Boy, de Nahuel Guzmán, de los históricos de Tigres, pero terminó sentándose en la mesa del Tintán Ramírez, del licenciado Guerra, por hacer grandes cosas, pero en un solo partido. Esa es la realidad, Florian llegó y decepcionó. Ahora, ¿por qué se va Florian de Tigres? Primero por el rendimiento y segundo por el sueldo, cinco millones de dólares al año, evidentemente no es una cifra fácil de pagar, por más que tengas un montón de ingresos, por más que tengas el tema del apoyo de Cemex, el tema de los derechos de transmisión, es una cifra muy grande para el fútbol mexicano, y ya no era rentable, el rendimiento que estaba dando no era rentable, sobre todo considerando que tal vez Diego Coca no utilice tantos jugadores del corte de extremo, del corte de Florian. Va a ser muy importante en los próximos días, a las próximas horas, saber cuál es su destino, saber en qué condiciones se va, si será una venta, o si se va a ir prestado, o qué es lo que va a pasar con este jugador, que terminó siendo una auténtica, auténtica decepción. Yo estuve hablando mucho de él, de que tenía un plan, de que el barco de Florian, porque realmente confiaba en él, porque lo conocía, lo conocía desde hace muchos años, había seguido su trayectoria. Yo vi esa temporada en el Marsella, antes de la Copa del Mundo, que hace que Didier Deschamps lo convoque. Yo la vi, yo yo sé de sus capacidades, y te voy a decir una cosa, la persona que diga que Florian Tubá es mal jugador, discúlpenme, pero está totalmente equivocado, Florian no es mal jugador, esto te tiene que quedar bien claro, y lo voy a decir desde el principio, ahí les va. Si alguien dice que Florian Tubá es mal jugador, está equivocado, yo no compro esa de que el que es buen gallo en donde quiera canta, yo no la compro, porque él tiene calidad, porque él tiene una técnica importante, él tiene una visión de juego importante, eso no se discute, por esa calidad es que pagaron tanto, y por esa calidad es que la expectativa era muy alta, la directiva no se equivocó trayendo a este jugador, el que se equivocó fue él, el que falló fue él, Florian es el que nos terminó quedando mal, porque esa calidad que sí tiene, nunca fue capaz de demostrarla de manera constante, ese es el gran problema, y al momento de tener que descartar a uno, tú le preguntabas a los aficionados tigres, y te decían que él, ni siquiera la gente lo estaba apoyando, es un buen futbolista, y ojalá que le vaya muy bien en otro lado, pero aquí en Tigres no podía seguir perdiendo el tiempo y dinero con una inversión como lo es Florian Tuba. Ahora iba otra cosa, si la directiva de Tigres en el futuro llega a tener otra oportunidad de mercado, un jugador de las características de Florian, habilidoso, buena edad, buena trayectoria, que quede libre, tienen que volver a intentarlo. Yo le doy de verdad un reconocimiento al que lo pensó, al que lo gestionó, y al que firmó a Florian, porque era una responsabilidad muy grande que lamentablemente salió mal, pero ojalá que más directivas del fútbol mexicano se atrevan a hacer esta clase de esfuerzos, ojalá de verdad, Florian no funcionó como se esperaba, pero entre más intentos hay así, seguramente habrá dos, tres, cinco, seis que funcionen y que logran aumentar el nivel de la liga. Un acierto de la directiva haberlo contratado, un error de Florian Tuba que no haya funcionado, y de verdad, qué bueno que lo sacan ahora, qué bueno que se va a tiempo, y no tener que estar esperando como lo hizo Rayados con Vincent Jansen, esperando que diera, y esperando que diera, y esperando que diera, y que ahora el que sustituya a Florian, el que toma su lugar, pues va a ser Nico Ibañez, un jugador que esperamos que también le vaya de buena manera. Como conclusión, qué lástima que se tiene que ir Florian de esta manera, es un gran jugador, pero en Tigres no rindió, por el tema físico, por el tema del calor, y de verdad es una pena, porque había mucha gente que confiamos en él, André Pierre Gignac fue el principal que confió muchísimo en él, y lo decía abiertamente, cómo olvidar aquella entrevista con Franco Escamilla, pero su rendimiento siempre estuvo muy por debajo de lo esperado. La directiva, en aquel dos mil veintiuno, que hicieron todos los esfuerzos, nunca se imaginaron que iba a terminar así de mal la historia de Florian en Tigres. Ojalá que en algún momento llegue otro futbolista de ese nivel, de esa capacidad, y que rinda, porque Florian lamentablemente no fue. Esperábamos que se sentara junto a André Pierre Gignac, junto a Nahuel Guzmán, en la mesa de las grandes estrellas, y terminó quedándose en la mesa de los jugadores que hicieron un gol en un clásico, y se acabó su historia. Lamentablemente. Gracias por ver este video en Obra del Deporte, te invito a que te suscribas a nuestro canal, hasta la próxima, y señores, se hundió. Se hundió el barco de Florian Tuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!